hola compañeros bolleros un saludo muy especial a todos los bolleros de costa rica ya que estamos cumpliendo este mes el 25 aniversario de los desfiles a la sabana y la pasada de santos ahora este año no podemos ir por la pandemia quiero mandarles un saludo mi nombre es víctor sánchez jiménez vivo en san isidro heredia le doy gracias a dios por la oportunidad que me ha dado de ir a sus desfiles es uno de los mejores de costa rica ahí veo unos bolleros de todo el país y es muy emocionante para nosotros los bolleros así es que que un saludo muy especial para todos ya que por la pandemia no nos podemos ver entonces por este medio quiero mandarles un cordial saludo y que se cuiden mucho a ver si dios nos da la oportunidad de volver a ir a los desfiles que dios nos los acompaña a todos un buen día un buen año hola soy fernanda soy andray somos de san carlos y le mando un saludo a todas esas bolleras y bolleros de costa rica hola amigos mi nombre es dagoberto garro de de yugos garro quiero enviarle un saludo a toda la familia bollera de costa rica en este 25 aniversario muchas gracias y saludos a todos hola mi nombre es arely barber de lisondo soy vecina de villajares de moro este le quiero mandar un fuerte saludo a todos los bolleros y bolleras de costa rica hola mi nombre es francina y leito soy de tierra blanca de cartago con mucho cariño quiero mandarle un gran saludo y un fuerte abrazo a todos los bolleros y bolleras de costa rica Hola, mi nombre es Andrea Moreno Hola, mi nombre es Wilson Bonilla de pintura y artesanía Bonilla y nuestra felicitación hoy es para nuestros bolleros en su 25 aniversario y recordar que fueron los promotores los creadores del desarrollo de este país